Quería hoy el programa de hoy hacer una reflexión, no voy a hablar, o sea, no voy a citar periódicos, una simple reflexión, porque además a veces las noticias se vuelven como recurrentes, en el periodismo se habla de caliche, y bueno, nosotros observamos un panorama en Venezuela, como lo decíamos ayer, nunca hubo la intención de producir un revocatorio, y hoy vemos una dictadura hablando de un triunfo inexistente, porque jamás estaba planteado eso, jamás se planteó eso, porque no hubo la posibilidad, la dictadura facilitó, entre comillas, para aparentar un régimen democrático que no existe en Venezuela, y después se declara ganador, ayer salió el señor, el ex, ex número 2, porque ahora es Jorge Rodríguez, diciendo que apenas se recogieron 40 mil, y bueno, y después de todas las amenazas que hubo, y de todas las circunstancias, y demás, técnicamente imposible, todos sabemos que en Venezuela sobran votos para revocar a Maduro, sobran votos para que pierda el chavismo, lo que no estoy convencido es que sobren votos o sobre gente para apoyar a una oposición que a mi juicio no ha estado a la altura de las circunstancias que reclama el país, que reclama la nación, y una cosa muy sencilla, si tenemos 23 años con los mismos médicos y no hay resultados nuevos, la enfermedad sigue igualita, más bien profundizándose la enfermedad, haciendo ya, esparciéndose por todo el organismo el cáncer, ¿por qué no cambiamos de médico? ¿por qué seguimos con los mismos santos si no se producen milagros? ¿usted va a seguir yendo al brujo que no le da resultados? Yo no, yo no, cuando, yo sé, no concibo que una persona vaya a un brujo que vive peor de lo que usted le ofrece, así estamos los venezolanos, es decir, la única salida que sigue viendo el venezolano es emigrar, y 12 mil y pico por ciento aumentó la población migratoria en la frontera en México-Estados Unidos, porque ya Suramérica se ha venido cerrando, además de los malos ejemplos que dan una parte de los venezolanos que también ha emigrado, porque la delincuencia también ha migrado en Venezuela, y bueno, vimos lo que pasó en Chile, también pasa en Perú y en otros países, y nos molesta, nos molesta porque así no es el venezolano, pero nosotros también lo hacíamos con los colombianos, con los peruanos, con los chilenos, de hecho en Venezuela cuando se habla de tracalería, se habla del paquete chileno, de la estafa, todavía se habla así, entonces no nos molestemos por eso, igual acá en los Estados Unidos se han venido bandas delictivas de Venezuela, del Zulia, del Orinoco, etcétera, a delinquir acá solamente que aquí sí funciona la justicia, pero fíjense, por eso yo me río mucho cuando hablan de mejoría económica, económica, porque esa migración que aumenta es señal de que la gente no ve mejoría económica, no mejora la calidad de vida, y no hay expectativa de que vamos a salir del hueco donde nos ha metido el chavismo, en complicidad con la falsa oposición. Después de tres años del inexistente interinato, de la inexistente e inútil Asamblea Nacional, usted está más lejos de obtener la libertad, usted está más lejos de resolverla. Y digo estas cosas, y lo digo así, a mí me gusta hacer claro, los payasos que dicen, no, porque ustedes están desde Miami, no señor, yo tengo poco tiempo en Miami, yo estuve en Venezuela, y bueno, cuántas veces, no me gusta hablar de esto, pero a veces los mismos payasos que participan, y yo los leo, no a todos, ni todos los días, pero muchas veces, los que emigramos muchas veces lo hacemos por necesidad económica, por hambre, por miseria, o por persecución política. En Venezuela decir estas cosas no se puede, te meten preso, te sacan del medio, y te llega el director del emisor o del canal, bueno, mira, te vas y no te entregan ni un solo papel. Así funciona la cosa, por eso la censura en Venezuela. Los periodistas están ladrados, comiéndose un cable, y tienen que arrodillarse y ser genuflexos ante las situaciones que se les presenta, porque tienen que sobrevivir. Así de sencillo. Entonces, ustedes creen que nosotros estamos acá de vacación. Yo quisiera que usted viniera acá. Yo no voy a decir todo lo que he hecho y lo que me falta por hacer y de lo que hace mi familia para sobrevivir. Hambre no paso, como es evidente. Mejor calidad de vida si tengo, funcionan los servicios. Pero aquí no es que uno se da lujo, aquí se trabaja todos los días. Hay que ver, y hay venezolanos que le han pasado mucho peor que uno. Gente, mire, durmiendo en el piso durante X tiempo, todos hemos pasado por eso. Pero hay por lo menos posibilidades, y lamentablemente los venezolanos en el exterior somos pocos unidos. Hay que a veces tenerle más miedo a un venezolano que a otra persona, porque te vienen a tracaliar, a quitar lo que tienen. No todos, no todos, evidentemente. Empezando por los abogados. Ahí está Rolando Vázquez, que se han cansado de estafar a venezolanos. Y es difícil encontrar aquí personas que te brinden un servicio, siempre la viveza, el comercio. O sea, no es fácil. Esto no es la Dolce Vita. Ah, bueno, algunos tuvieron la dicha de venir para acá con la Dolce Vita. Bien, que les vaya mejor y que el Señor bendiga su camino. Otros que se vinieron a vivir la Dolce Vita inescrupulosamente, manejando inescrupulosamente un dinero por el cual no responden y por el cual no presentan cuentas. Es famoso un personaje de acá que en el pasado también asesoraba y ayudaba a chavistas a ser candidatos allá, gobernadores, etcétera. Bueno, quiero responder un poco eso. Y no se crean, la mente de uno sigue en Venezuela. El cuerpo está acá, pero la mente está allá. No hay un segundo, de un minuto, de una hora, de un día, de una semana, de un mes, de un año, que uno no piensa en Venezuela. Y además uno aquí está aprendiendo. Cuando uno vive esta situación, uno también aprende a lo que no debemos hacer. Yo aquí siempre le llamo la atención a los venezolanos. Los venezolanos tenemos que ser los mejores y dar ejemplo para no estigmatizar un sentimiento en contra y además para que cuando regresemos a nuestro país, porque yo no pierdo las esperanzas de regresar a mi país, no se crean que más de una vez no he dejado o no he pensado en irme, pero las consecuencias serían gravísimas. Y mi familia, por supuesto, aquí tiene mejor calidad de vida que allá. Entonces, quería hacer algunas reflexiones, porque lo que vimos con el revocatorio es señal de lo que vamos a ver en el 2024. Y a mí lo que de verdad me encoleriza, me molesta, es que los electos le ofrecieron a la gente algo que hasta ahora no le han cumplido y no tienen derecho a quejarse porque ustedes dijeron que iban a cumplir. Y sabíamos que no. Por eso yo no creí en esas elecciones. Eso fue un parapeto de elección, un parapeto. Y la tiranía se hizo la loca con algunas, pero con unas sí, con otras no. Y jugó su juego de 23-4. Pues ahí a duras penas y las alcaldías, ciento y tanto, pero no tienen recursos, no tienen recursos financieros, ni técnicos, ni maquinaria. Les dejaron un desastre y ahora no vale que se hacen porque todos sabíamos que eso iba a pasar. Les quitaron las policías y se las dejan allí cuidándose. En otros no hay un protector, pero hay un designado que recibe las cosas. Y bueno, y hemos visto como algunos testaferros del pasado ahora se alían con los alcaldes y gobernadores del presente. Y muchos gobernadores ahora se les subió la fama a la cabeza. Ya no quieren atender a la gente. Además de que algunos tienen enfermedades. Por ahí me enteré de un gobernador que tiene cáncer en la próstata. Aunque eso tiene mucho. Hoy en día la ciencia está muy avanzada, pero también tiene el mal de Parkinson. Y bueno, aún no le llegan todas las informaciones, pero sobre todo la desconexión con el sentimiento mayoritario de la gente. Es asombrosa la desconexión con el sentimiento mayoritario de la gente. ¿Qué es lo que aspira a la gente? ¿Qué es lo que...? No se eligió un alcalde para solamente recoger la basura, porque cuando la recogen en un lado se acumula en otro. No se eligió un alcalde para hacer populismo. Entonces otra vez vemos ese populismo, los camiones del aseo con la foto de los alcaldes. No señores, tenemos que cambiar, tenemos que reconstruir lo moral, tenemos que reconstruir la mente, porque si no, no vamos a avanzar en Venezuela. De verdad, es interesante ver cómo la historia se repite. Esa es la vieja seguidilla de hechos que han llevado una y otra vez al fracaso de ese socialismo trasnochado que practican muchos, aunque ahora lo critican. Por cierto, la semana que viene hay elecciones en Costa Rica. Ojalá la América no se siga plagando de comunismo, de castrocomunismo. Y vemos lo que está pasando con Rusia, que ya está instalada en Venezuela. Y bueno, lamentablemente lo que observamos no es bueno, porque en Venezuela hay una tragedia humanitaria. Hay muertos, hay hambres, hay presos por criticar u oponerse al régimen. Y hay silencio, hay silencio de los liderazgos. Pareciera que la libertad ya es un sueño del pasado. Y es muy triste, es muy triste, de verdad. Hoy quería hacer esta reflexión con ustedes porque es doloroso ver cómo están los hospitales, cómo están las escuelas, cómo están los educadores, cómo están los médicos. Cómo están las universidades quebradas, abandonadas, un país destruido, que no puede vivir solamente de apariencias, de verdad. Una moneda que no funciona, que no existe, que no tiene ningún valor. Y eso no puede ser. Pero lo más importante es rescatar el venezolano auténtico, ese que hemos perdido, esa Venezuela que hemos perdido. Cada vez que sale el sol, amanece un país donde es posible lograrlo. Pero necesitamos, yo no soy líder, ni en mi caso, aumentar la presión. Los líderes tienen que aumentar la presión. O si es que alguna vez la hubo, empezarla a presionar, convocar el pueblo a las calles, los que se dicen ser legítimos líderes. Los que sigan creyendo que este régimen va a salir por voto, simplemente están perdiendo el tiempo. Sí va a salir por voto, pero el voto necesita un condicionamiento. Ayer escuchaba, ayer, antes de ayer, escuchaba a Guaidó hablando de primaria. Hagan una primaria, definan el liderazgo opositor. ¿Hasta cuándo esos vegetorios que tienen 30 y 40 años dirigiendo la política o que tienen 23 años de fracaso en fracaso? Incluso líderes juveniles que están más contaminados que los viejos. Hay que re-legitimar los liderazgos. Hay que hacerlo, señor. Tenemos que despertar las neuronas opositoras y volvernos a conectar con la gente, con la necesidad de la gente. Pero para eso tiene que haber modelaje. Tiene que haber modelaje. El político tiene que ser el más correcto, el más honesto, el que realmente conozca los problemas porque los ha vivido o porque los conoce de verdad. Eso no pasa en Venezuela. Por eso es que la gente se sigue y es triste. Yo no le recomiendo a nadie que se venga por la vía de México, a los Estados Unidos. Ustedes no saben a lo que se someten, es todo un riesgo. Ahora, yo no soy quien para decirles que no se vengan. Yo no se los recomiendo. Y vale el que se va por Chile para morir de frío en esa montaña o ir a pasar necesidades en otro país. Es triste, es lamentable que parte de esta situación es por la falta de conocimiento de la Unión Europea y de los gobiernos de Estados Unidos que tienen la solución. La Unión Europea apoyando, nada más piensan en ello. Ahí tienen a Cuba, Cuba, que es donde vive del sexo, del, ¿cómo se llama esto? Del tráfico sexual y ahí van los europeos a soltarse el moño, a fumar droga, a hacer desastre. Entonces, y tienen inversiones los europeos. Allí es triste que eso pase y también está pasando en Venezuela. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el venezolano va a soportar? Si salen un millón de personas, pero para que salgan un millón de personas tiene que haber conducción, tiene que haber fuerza, tiene que haber representación. Y eso es lo que no hay. Y eso es lo que no hay. Yo me asombraba con el caso de Rolando Vázquez, cómo ver a algunos influencers venezolanos defendiendo a ese vagabundo, chico. Es verdad. Esos son los mismos que le dicen Maduro, Diosdado, vente para acá. Pero ¿por qué no se vienen a enfrentarlos en Venezuela? Porque eso es muy fácil hacerlo de esa manera sin presentar argumentos. O sea, yo creo que la mejor manera de combatir al chavismo es primero actuando distinto a ellos. No podemos levantar una columna, una calumnia, si no hay mérito para ello. O sea, los de oposición tenemos que ser mejores que el desastre. Pero la gente no ve esa diferencia. La gente no ve diferencia entre un opositor MUDG4 y un chavista. Solamente que estos han robado más porque han tenido más tiempo en el poder. Y bueno, lo que denunció Patricia Poleo, de algunos chavistas, cómo financian aquí artistas y todo eso, es lamentable. Y eso también pasa en Europa. Y viven también la Dolce Vita en Europa. Es triste. Y ahora esa payasada de que le van a abrir un juicio a Guaidó, eso no existe. Así nos van a tener de show en show hasta el 2024. La solución la tenemos nosotros, los venezolanos. Algunos me dicen, mira, ¿tú estás dispuesto a irte a Venezuela? Sí, yo estoy dispuesto a irme a Venezuela cuando nos vayamos todos. Por lo menos se vayan los que tienen más que yo que perder. Porque ya yo perdí todo. Me queda mi honor, me quedan mis familias, valores. Pero a nivel económico tampoco era que tenía gran cosa. Pero uno quiere ver esos que viven en Venezuela hablando del gobierno y critican a los que estamos acá. Pero ellos vienen a pasar vacaciones, cosa que no hacemos nosotros. Es lamentable, es triste. Es triste, señores, lo que está pasando en mi país. Se irá este fin de semana. El gobierno de Maduro, ilegítimo, pero gobierno al fin sigue ganando las batallas. Nos duele eso, pero sigue ganando la batalla. Acaban de triunfar con el revocatorio gracias a la pésima, mala oposición. Muchos que callaron y van a seguir callados en muchos temas. Ahí están los presos políticos. Ahí está la muchacha que se murió, la niña que se murió. No dijeron nada, ni pío, ni pío, dijeron. El que se murió en las montañas de Chile. El profesor universitario y su mamá con alto grado de desnutrición. La señora murió. Ahora dice la hija que no porque se siente, por supuesto, responsable. Tantas cosas que hay que denunciar y no lo hace. No lo dice. Callen, callen. Aquí lo que hay es silencio de los culpables. Hay culpables por omisión y hay culpables por error, pero hay culpables también por intención. Hoy quería hacer esta reflexión al amanecer. Realmente no quise hablar hoy de noticias. Mañana será otro día. Feliz día para todos. Gracias a la gente de Avila Radio y de Azúcar FM. Algunos me piden que vuelva a hacer los en vivo de Instagram. Vamos a ver. Estoy de verdad que ahorita estoy bastante ocupado. Lamentablemente, pues no estoy haciendo lo que yo sé hacer. Cómo me gustaría hacer radio. Pero bueno, no pierdo la esperanza ni la fe de volver a hacer radio, que es mi gran pasión. Más que incluso los videos. Para que ustedes sepan que yo no soy amante de hacer videos. Me gusta más la radio, pero a veces Dios te pone no lo que te gusta, sino lo que tienes que hacer. Y todavía yo oro al Padre Celestial para que me muestre el camino que yo debo escoger. Y le pido al profeta Smith que me ilumine, que me ilumine. A ver qué es lo que quieren que yo haga o cuál debe ser mi camino. Todavía uno no tiene derecho a tener esas dudas. No es fácil, no es fácil tener esas dudas. SUBTITULO SOLOCH Mazplayingle. Gracias.